A su nombre, cantamos No hay nada más que dar felicidad, oh mi Señor Que estar al lado tuyo, Dios Y contemplar tu grande amor Solo tú podrías ser Aquel gran Rey con gran poder Que dejó su deidad Por darnos libertad Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a su nombre Y me duro a esas voces Para darte gloria al Rey Y me duro a miles de naciones Que hoy cantan a su nombre Y me duro a esas voces Para darte gloria al Rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al Rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, 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 santo Y cantan santo, santo, santo Y dicen santo, santo al Rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al Rey Cuantos pueden alabar el Señor con todo su corazón Cuantos pueden decir en esta preciosa mañana Gracias por esa libertad en ti Y cuantos pueden exaltar su nombre Explésele con gratitud Que le amas, dile No hay nada más que dar Felicidad, don Luis Señor Que estará en grado tuyo yo Y contemplar tu grande amor Solo tú podías ser Aquel que hable y con gran poder Que debemos su realidad Por darnos libertad Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a Dios Y me uno a esas voces Para darle Y veo Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a Dios Y me uno a esas voces Para darle Y veo Y veo a miles de naciones Santo, 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 santo Luis es santo Santo, ágrave Y cantan santo Santo, santo, santo Luis es santo Santo, ágrave Que hoy cantan a Dios Que hoy cantan a Dios ¡Suscríbete al canal! Podría ser aquel grande Tu gran poder Quiero su deidad Contarnos libertad Y veo a miles de naciones Que ahora cantan a tu nombre Y veo una de esas voces Cantando santo Y cantando santo Santo, santo, santo Y ser santo Santo, álgale Y cantando santo Santo, santo, santo Y ser santo Santo, álgale Todas las mujeres cantando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh!